Tampo Tampo, pato, pato Tres, dos Para Mariela y también para Mariela Ustedes, Eduardo Andrade Mi querido Emanuel, ¿cómo estás? Gracias por estar acá Tú realmente una personalidad maravillosa y un ser humano lindo Gracias por estar acá Gracias, siento como un déjà vu esta escena Pero estamos bien Es que la grabamos y la volvemos a grabar Estamos hablando un poco de tu vida Cómo me hiciste rompido en la pantalla de televisión Y tú dijiste Desde abajo Y yo te dije Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Canta Hay que hacer tunga, la catunga, la catunga, la catunga Oye, se la sabe completa este mal ¿Cómo se pone? Tunga, la catunga, la catunga 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 obviamente siendo la niña María Gracia y yo era extra y me dice, ¿qué haces aquí? ¿por qué no avisaste? y yo le digo, no, me dice, ¿qué estás haciendo? y yo le digo, soy extra, los extra fijos pesea oye, no me estoy yendo por las ramas yo voy al tronco eso te iba a decir, tú ibas a decir, eres árbol y yo te iba a decir, yo soy el tronco yo salí en película salí en El Pescador también en la escena de Loro Verde, fui extra también entonces tampoco te vimos y me dice, quiero hacerte un casting porque me has hecho reír tú estás solito, hablando media hora y estás haciendo un monólogo ahí y nada, y yo le dije, gracias y yo dije, bien, estamos domingo el lunes recibo la llamada, ¿y sabes cuándo me llamó? ¿cuándo? nunca, después de tres meses entonces entonces y llego allá y llego algo así, bueno, ni sé qué vamos a hacer un casting, ta, ta, ta y hago el casting, súper feliz tú bailas, sí cantas, sí trapeas, sí todo, todo yo hacía todo lo que sea sí, sí, sí a mí siempre me dijeron tienes que decir sí, sí, sí a todo menos algunas cosas y entonces, bueno, sí, me decían el reventador ¿por qué? bueno ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿cómo dice la banda de canta? ese es el baile de la sablisa todas las mujeres que no tengan prisa vente tu pum pum dame tu pam pam ese es el baile de la sablisa todas las mujeres que no tengan prisa dice ese es el baile ¿viste? ¿viste?